¡Saluda ahora! Y a este tío del bar de mí o sea los días por fondo, ¿eh? ¡Manda un saludo ahora! ¡A comerciante! ¡A comerciante! ¡Ja! 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 Espérate, que voy a hacer un zoom con los del marcador! Eso es mucho ella para ella, ¿eh? Ya no sé... ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Ja! 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 Que la gente la ha ganado 45 a 100! Sí, ponedlo a cero! ¡Qué melejo! ¡Qué melejo! ¡Qué melejo! ¡A cero! ¡Sí! Que la pongáis a cero! Ya está a cero, amigo. Venga, el juego que vamos a hacer. Que ya lo habréis visto Es par-impar Sencillo Coger la línea central No le desventaja a tu rato Ahí El juego es muy sencillo Los de este lado son pares Los de este lado son impares Si digo impar El impar huye y el par pilla Si digo par El par huye y el impar pilla Hasta donde tenéis que correr o hacer las cosas Hasta la línea de fondo de baloncesto Cono, cono del fondo ahí Hasta el cono ese No es que vayáis al cono Sino que vayáis en línea No se puede correr en zigzag Tenéis que ir en vuestra línea Hasta el final de la línea de baloncesto No hace falta llegar a la pared En ninguna de las cosas Entonces es muy sencillo Si yo digo par Estos salen corriendo Y los pillan los impares Si digo impar ¿Entendido? Sí ¿Entendido? Par para allá, ¿no? Par para allá Par para acá ¿Cómo? En la primera, ¿no? Dale, dale En la primera El que gane la ropa Que pase para allá No, no No, no Primera, primera Vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer otra cosa Buena idea, Mario Para otro año Bien, bien Sí, pero lo único que hay Puede que nos liemos más Es más fácil otra historia ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Y es Impact Que se va a hacer ahora Ah, ahora No se va a hacer Nada No se ve Lo hago No se ve No se ve No se ve Ahora, ahora, Mario, poco a poco. Todo eso y mucho más va. Ahora, alguien ha ganado, alguien ha ganado y alguien ha perdido. Entonces, siempre gana uno y siempre falla el de otro. Como lo que queremos es que quede reflejado en el marcador, lo que vamos a ir reflejándolo cuando lleguéis a cinco puntos cada pareja. Entonces, ahora, por ejemplo, en la primera pareja, ¿quién ha ganado? Pues entonces, os venís a la altura de la pica los dos. Los dos, estos dos primeros. Mirad la pica, mirad la pica o el cono ahí, exacto. ¿Entendéis? Si ha ganado el otro, a la altura de la pica. ¿Andrés, si va a empate? No hay empate, siempre ha ganado. Empate, piedra, papel y tijera. Si hay una duda, si hay una duda por cualquier tema, piedra, papel y tijera. Dime, Pedro. Al cero, al cero. Aquí no hay prueba, Pedro. Bien. ¿Vas perdiendo, no, Aiza? Ya os sentáis, ya os sentáis. Sentaros, sí, sí. Ahí, ahí. Daros cuenta, ahora ya, ahora ya, el que, mirad, el que va ganando ya va teniendo cada vez más ventajas. Hay menos espacio para que lo pillen. El que va ganando tiene menos espacio para que lo pillen. Así ya, cada vez. Si uno gana o uno pierde, le sumamos un punto en función de la pica. ¿Vale? Dos. Tenéis que cambiar de sitio, todos. Y no hay nada. Vamos, te va ganando. ¡Ah, mi cabrón! Que ver, te vale, todo sigue corriendo. Que ver, que ver, que verlo, que verlo, que verlo, que verlo, que verlo, que verlo, que verlo. ¡No, no, 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 no! Bien. Cuando... Una lata, ¿no? ¿No? El girón. Cuando... Igual que estamos haciendo esto, vamos a poner otro tipo de señales. Si silbo, impar. Y si doy una palmada, par. ¿De acuerdo? Mario le ha fallado que dice, ¿y si te miramos? Es que he tenido esta mañana la intervención, donde si te pensaba de ver el choy, ya que no puedo. Aiza, lo que tienes que hacer es mirar la pica. En la 1, en la 2, en la 2, ahí. Mira la pica, mira la pica, aquella pica, en línea con aquella pica. Vosotros creo que es un poco más para allá. Es un poco más para allá. La pica. En línea con la pica. En línea con la pica. No, pero no con el cono, Aiza. No con el cono, mira la pica. Un punto, dos puntos, tres puntos. Los pies, los pies con la pica. Los pies con la pica. Gracias, gracias. Eso, eso. Mira los azafatos que ha apañado. Par. Par. ¿Ya se entera del qué? Vamos, los pies. Vale, vale, vamos. Vale, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Levantarte para adelante es imposible. Vamos, para levantarme el dedito. Oye, fíjalo. Oye, fíjalo. Oye, fíjalo. Fíjalo. Se ha saltado. Oye, fíjalo. Oye, fíjalo. Y entonces decimos cosas como Raíz cuadrada de 25 Bien, hay algunos de vosotros Que realmente Que realmente es por favoreceros Me da pena porque ahí con los cálculos matemáticos Algunos sufrís mucho Y entonces pienso que hay que darle una ventaja También a los de letras Entonces teniendo en cuenta La gente de letras lo que vamos a hacer es Que contéis las sílabas De una palabra Entonces digo las sílabas De una palabra y las contáis ¿De acuerdo? ¡Camión! ¡Tippo! ¡Ey! ¡OWow! ¡Oh! ¡Ey! ¡ letra! ¡Yo o no, ya! ¡Btonach! ¡Vamos! Lo he visto en TikTok Para ti Para que veas como luego no ajusto También se premia Lo que han visto en TikTok Y en Instagram esta mañana Desayunando Bien Cristian Ahí tenéis la grabación Para los que no han acertado Que salen todos corriendo para el otro lado Esa es la que va Esa va a subir ahora mismo Ahora mismo va Entonces ya tenéis Pares, impares, cálculo Eso está muy bien A ver si se me ocurre algo Espérate, no sé esto Es que no lo sabía Es que Mario Lo peor es que sabía que iba a ser No hay que me ha guardado Para que la hora Es que siempre está aquí Da una parmada más Y ya Oye, esperad un momento Lo que estoy viendo Que ahora mismo Los impares van a muerte Los impares van chungo Vamos a tener que hacerle una ayuda No, no Por ahora no le vamos a ayudar Que se lo ganen Que se lo ganen, ¿no? Yo te barato Mujer Par ¡Vamos! ¡Tres, dos, tres! ¡Impresionada! ¡ČÍNES! ¡Gasse! ¡¡Gasse! ¡Gasse! 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 ¡B lui h*** ¡Gasse! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y... Raíz cuadrada... ¡Gracias! Pero para que no haya dudas y alguien lo podáis matar de un placaje. No hace falta aplacar y tenemos que cogerlo cuando ya estemos levantados los dos. ¿Has visto? ¿No vale? ¿En medio? No, no, yo tenía... No, de ahora para adelante, venga, de ahora para adelante. La pierna es un aplauso. Un punto aquí. Bien, cuando llegan a 5, se sube allí al marcador 5 puntos. Y volvemos al centro. Y volvéis al centro. ¿Por qué se suma ahora? Porque han llegado al 5. Bien, ahora también vamos a añadir otras palabras. Si vamos a añadir algunas palabras más, como la palabra pirata. ¡Eh, para, para! Que esto se hacen cosas especiales. Con la palabra pirata, con la palabra rana y con la palabra cangrejo, lo que vamos a hacer es, no es que tenéis que pillar al contrario, sino que tenéis que ir a vuestra línea, los pares a aquella línea y los impares a esa y volver a donde estáis. El que llegue antes ha ganado. No, no, hay que, o sea, tú allí y vuelve aquí, y ella allí y vuelve aquí. Cada uno la suya. Cada uno la suya. Cada uno la suya y vuelve, pero... Volve al centro. Al punto de partida. Sí, os tenéis que sentar ahí, pero tenéis que hacerlo, tenéis que hacerlo, si es pirata, a pata coja, si es rana, a salto de rana, y si es cangrejo, en cuadrupedia, tal y como estáis ahora. Exacto. Invertida. ¿De acuerdo? Si es cangrejo como el bichu. Ponla, ahí. Ahí, ahí. Salto. No, eso no. Salto a dos piernas juntas. Rana es salto con las dos piernas que baten simultáneamente. Exacto. ¿Eh? Como quiera. Pero que batan simultáneamente. Igual que lo de pirata, pirata no es a pata coja alternativa. O sea, ahora con la izquierda, ahora con la derecha. Eso es andar. Sino que es todo el rato con la izquierda y luego la vuelta con la derecha o al revés. O como quieran, como quieran. ¿Vale? Pero todo el rato con una pierna o con otra. ¿Entendéis? ¿Lo he dicho que trae la misma? Sí. Venga, para que hagáis una idea. ¡Cangrejo! 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 ¡Ah! Coño, yo me he pasado. Es posible, es posible. que para las manos tampoco es que esto sea alto rendimiento bien eh poneros bien venga poneros bien eh que te pasa ¿qué te pasa? bien vale para que no digáis vamos a hacer otra para que lo vamos a repetirlo para que os salga bien pirata hay algunos que van corriendo hay algunos que van corriendo bien es imposible ya que era un 3x2 bien y ya lo que nos queda por probar era sentaros biomecánica 11, ¿cómo han dicho antes? ¡Gracias! ¡Rana! ¡No! ¡Vamos! ¡Ar surplus! ¡Ana la bellita! Eh, si habéis llegado allí, sumáis cinco puntos y volvéis al centro. Ahora ya al centro vosotros. Os he cogido. Como estamos viendo que hay bastantes diferencias entre un equipo y otro, vamos a hacer también cosas grupales. Entonces las cosas grupales son muy sencillas. Lo único es que tiene que el grupo hacerla entera bien. Y las dos cosas que estamos poniendo es aro, la palabra aro y la palabra metro. Metro es como si fuese un tren. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si digo aro, es que todos los pares se cogen de la mano aquí a la derecha, todos los impares se cogen aquí a la izquierda y van pasando los aros desde aquella pica hasta este cono y los meten dentro del cono, pasando por dentro del aro, sin que junten dos aros, como jugamos el otro día, y sin separar los brazos, las manos, etc. Y si digo metro, atender porque es que nadie es capaz de hacerlo. Eso es, bueno, antes ha salido de puro milagro a un grupo. En lo de metro es imposible. Parece que es que no hay forma que lo hagáis bien. Consiste en lo siguiente. Los del par se ponen aquí delante de la línea naranja, pero dentro del campo, y los en par es exactamente igual. Y hasta que no están todos unidos, tipo trenecito, no salen. Bueno, tienen que salir y dar una vuelta por el exterior del cono, por el exterior de aquel cono, por detrás de aquellas picas y pasar por el centro. No hay que hacer zigzag en las picas, ¿eh? Es resto. Y no os podéis soltar. Por detrás de las picas. Si soltáis, cero puntos. Y uno preguntó. Si os soltáis, vaya, vamos a penalizar al equipo que se suelte, le vamos a quitar puntos. ¿Hay que pasar la pica del centro o no? No, no, no. No, no, la del centro no. Tu pasillo. Entre la tuya y la del centro. Y llegad aquí otra vez. Claro. Llegad aquí. Los otros, los de aquí, dan la vuelta por aquí, dan la vuelta y pasan entre la pica donde están los aros y la del centro. Y los impares van por aquí por el exterior, pasan por el exterior del cono, el exterior de aquellas picas y pasan entre la pica que tienen ahora los aros y vuelven hasta el centro. Y tenemos el primero que se pone en el cono aros, ¿no? Sí, aquí. Y los de aquí dejan el cono a la derecha y los de aquí dejan el cono a la izquierda. ¿Entendido? Sí. ¿Sí? ¿Por qué, Mario? Los del cono donde lo dejan. No, no, los aros dentro del cono. No, digo en la hora de colocarnos lo del medio. Aquí, dentro del campo. Ah. Entre medias, una fila en medio. Una fila aquí, otra fila aquí y salís cuando estéis todos unidos. ¿De acuerdo? ¿De verdad? Vale. Pues, ¡Aro! Vosotros, eh, contabilizar. Mira a este lado y tú a este, que no se junten. Venga. Es que está muy poco. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¡Ya! ¡No, yo, yo, yo! ¡Ya, ya está! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Con los hermanos que tenemos ahora Se ha caído Se ha caído Va Y controlando ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Balle, policial! ¡No, mira! ¡Ahí se ha caído! ¡Anda! ¡Bravo! ¡10 puntos para el equipo de la Paz! No, los 10 puntos. Venga, volvéis al sitio donde estabais. Ahora ha pegado una buena ventaja el equipo Paz. Venga, vamos. ¡10, 15! ¡Anda, anda! ¡Anda, anda! Pero no vamos a dejaros más. Que los otros, los impares también hay que darle opción. No, no, no se avanza. No se avanza, están los puntos. Porque ya se avanza para todos. Entonces, ¿para qué vamos a avanzar todos unos? Ahora... ¡Metro! ¡Vamos! 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 ¡A ese hito! Hay que dejar el punto a la derecha. ¡Vamos! ¡Gracias! Muy bien, oye lo habí hecho bastante bien, este grupo me está gustando mucho, el 5R, no se me va a olvidar. ¿Cómo lo animas? No, no, escúchame. Luego pueden ver los vídeos que es que lo han hecho fatal. El aro, Mario, el aro me dio bien casi todo, pero el tren, el grupo anterior, ni a la cuarta vez. Pero había un grupo, el 3R, que yo creo que tenían un problema cognitivo, o no, y no eran capaces de hacerlo del aro. O sea, tenían un empanamiento esta mañana. Es que era la 8, André era la 8. Una cosa depresiva de esa mañana. ¡No! 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 No, no. Sí. A ver. Yo ya, ya. 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 ¡Famila, tudo! Me está prendiendo. No, no. No, no. ¡Brube! Está el caráquina de ti. ¡No! ¡Empate a 20! 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 Vamos a ver. No, pero hazlo bien, con tranquilidad. Ponte al teléfono. Apriétalo. Tres. ¡Tres! ¡Está naciendo! ¿Ustedes? ¿Una sílaba? ¿Número? ¿Letra? Pero es para la izquierda. Todo es para la izquierda. En un momento he contado cuatro sílabas. Cuatro letras sería, ¿no? No, bueno, cuatro letras. Y va, no sé por qué me ha hablado pasar para allá. ¿Y puedo creer a letra o sílaba? Sílaba. Sílaba. ¿En letra? Anatomía 11, ¿no? Con razón en biomecánica, ¿cómo hay un payado? Te he pillado, ¿no? Con el contado, ¿no? Anatomía 8. ¡Ay, Dios! ¿Cuánto han dicho 11? A saber que han sumado hasta... Era biomecánica, Luis. Ha sido pensando ahora... Raíz cuadrada... de 144. Es así, es así. ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Vamos! ¡Y eso les entiende! ¡Viva la economía! ¡Vamos! 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 ¡Uff! El pie quieto mata ¡Espérame, a ver! ¡Equipo, qué pasa, tío! Lo que pasa es que están ahí.